Música Eran cuatro de a caballo de aquel real del Matimí Huyendo de la cordada se escondieron por ahí Pancho era de aquellos cuatro, el más cruel y sanguinario Pues una vez mató un cura, cuando rezaba un rosario Y Mariano por su gusto, cuantos pueblos incendió Y para estar más contentos, los trenes descarriló Eran cuatro de a caballo de aquel real del Matimí Y como eran muy felones, se escondieron por ahí A Guillermo le gustaba, en robarse a las doncellas Ofreciéndoles la gloria, con la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe, un bandido muy sagaz Que soñaba con el golpe, robarse la catedral Música Eran cuatro de a caballo de aquel real del Matimí Música Huyendo de la cordada, se escondieron por ahí Música Mariano allá viene el tren, lo vas a descarrilar Francisco deja ese cura, no lo vayas a matar Ten compasión ya Guillermo, de esa joven virginal Música Donde la escondes Felipe, si te robas catedral Música Eran cuatro de a caballo, de aquel real del Matimí Música Dios los haya perdonado, pues los mataron ahí Música 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 Música